Héctor Aguilar Camín, Adiós a los Padres, que es tu nuevo libro. Ese título de Adiós a los Padres lleva dos adióces adentro. El adiós de mis padres a los suyos y el adiós mío a mis padres. ¿Tú alcanzas a perdonar a tu padre? ¿Se alcanza a decir adiós a los padres? ¿Te da miedo envejecer? Me da miedo...